Hola, buenas tardes. Les habla su amigo José Luis López Cruz de la Venta Tabasco. Hoy, 18 de marzo del año 2021, nos encontramos en el Salón de Actos del Departamento de Jubilados de la Sección 22 de Aguadulce, Veracruz. Y vemos que hay una serie de compañeros, de amigos, compañeros de trabajo que se encuentran reunidos en este lugar. Y para esto se encuentra con nosotros nuestro gran amigo Jorge Alberto Ramos Ucanga, presidente del Departamento de Jubilados. Me permito saludarte, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo José Luis. A la orden, como siempre. Yo quisiera que me explicaras a qué se debe este evento. Este evento se debe a que hoy, 18 de marzo, estamos celebrando un aniversario más de la gesta heroica. Que realizó el general Lázaro Cárdenas en Río, el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Ah, muy bien. Y este evento, este convivio con los compañeros, fue iniciativa tuya o es que hubo algún programa ya establecido? Fue iniciativa mía, fue iniciativa mía, fue iniciativa mía en que puse de acuerdo con los compañeros para celebrarnos, para agazajarnos, que justamente la merecemos. Qué bueno. Y este, desgraciadamente, por lo que estamos padeciendo ahorita de la pandemia, no se pudo llevar efecto el tradicional desfile que siempre se ha hecho, se ha celebrado. Pero que en esta ocasión, te agradecemos que nos hayas tenido la gentileza de invitarnos a este gran evento en que estamos conviviendo una sabrosa comida para todos. Y espero que esto sea año con año. ¿Y cuál es el proyecto que tienes ahorita para jubilados? El proyecto que tenemos para el departamento jubilados, estamos metiendo dinero a la abonada para hacer el sueño que tenemos, hacerle un centro educativo. Ah, muy bien. Es un campo deportivo que siempre nos lo prestaron para que ahí celebráramos los eventos de softball. Muy bien. Afirmativamente nos lo prestaban, pero ya hace un año la señora Gisela Zamacona, viuda de Ricardo, con ese gran corazón que tiene, se la donó al departamento de jubilados para hacer nuestra unidad deportiva. Muy bien, Jorge. Pues me da mucho gusto saludarte y más gusto que estés bien en unión de tu familia y ver el aprecio y el cariño que te tienen los compañeros de aquí de Aguadulce, Veracruz, de la sección 22. Tú sabes que nosotros venimos de la venta a Tabasco como agremiados de este departamento, que siempre estamos en contacto para tratar de que sea siempre lo mejor para la venta a Tabasco. ¿Algunas palabras para los compañeros? Sí, felicitarlos a todos los compañeros jubilados. Enhorabuena. Muchas felicidades, compañeros jubilados. Y que Dios nos siga prestando vida y salud. Muy amable, Jorge. Te agradecemos estas palabras y espero que todo sea muy bien. Siempre la salud y la armonía sean compañeras inseparables para ti y con tu familia. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Luis. Igualmente, igualmente. Gracias.